En un mes es navidad, en esta bella no traemos árbol, pero en el Euroboblats hay árboles y esto lo vas a seguir vos, ahorita vamos a traer un árbol del Euroboblats en estos momentos le vamos a dar una gran sorpresa a nuestros compañeros de VEG Nico y Tito, y mañana vas a tener un... ¿Dónde? 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 En ese lugar, me parece ¿Qué habla ahí? ¿Y sabes cuál va a ser la palabra mágica? El alicate Ni vas a ir para mi casa Tiene Hugo Miente Hugo Mira, el plan es así No tenemos plan El plan es jugar sin esa mierda ahorita Apórense ¿Tú rubaste? Ya Cuírate no ya corran voy a hacer un turbo no ya no ya no ya no ya no ya no ya no... a la puerta abrí la puerta ¡Madre mía muerta!